Hola, hoy en Estudios Sociales vamos a aprender sobre las estaciones y la ropa que usamos en las diferentes estaciones. Vamos a nombrar ropa que usamos en el verano y en el invierno. Entonces, por hoy vamos a estar enfocando en el estación verano y en el estación invierno. Y como lo vamos a estar haciendo, vamos a estar dibujando ropa del verano y del invierno. Lo vamos a recortar y pegar en un papel, como el que yo hice. En un lado del papel van a escribir verano, en el otro lado del papel van a escribir invierno. Lo van a recortar los dibujos que van a estar haciendo, la ropita, y los van a estar pegando, depende de la ropa que dibujaron. Es donde lo van a pegar. Y porque tenemos que aprender sobre las estaciones y la ropa que usamos en estas estaciones. Para saber cómo vestirnos apropiadamente durante las estaciones. Entonces, aquí tengo a las estaciones. Vamos a repasar a cuáles son las cuatro estaciones. Verano. No sé si pueden ver, pero en el verano está muy caliente. Por eso dibujé un sol. Verano es muy, muy caliente. En el invierno es cuando algunas veces en unos lugares que cae nieve. En otros lugares que no cae nieve, pero está muy frío. En la primavera es cuando empezamos a ver que salen las florecitas. Los arbolitos empiezan a crecer hojas. Miramos mariposas y otros insectos. En otoño se pone un poquito fresco. Y notamos cuando es otoño porque está fresco. Y las hojas de los arbolitos se empiezan a cambiar. Pero no todos los arbolitos. Solamente unos arbolitos. Y también se empiezan a caer en la estación de otoño. Entonces vamos a estar enfocando en la estación verano y en la estación invierno. Y aquí tengo diferentes tipos de ropa que usamos durante el verano y en el invierno. A ver si ustedes me pueden ayudar. A ver una gorra y acuérdense que estamos enfocando en la estación verano y en la estación invierno. Y la próxima semana vamos a estar enfocando en la primavera y en el otoño. El gorro. ¿Cuándo usamos el gorro? ¿En el verano o en el invierno? ¿Cuándo puedes usar un gorro? Si dijeron invierno, perfecto. Vamos a poner la gorra en el invierno. A ver, vamos a ver otro. Aquí tengo unas chanclitas. ¿Cuándo podemos usar las chanclitas? ¿En el verano o en el invierno? Si dijeron verano, perfecto. Usamos las chanclitas cuando está caliente afuera. Y usamos la gorra cuando está frío afuera para que nos tapemos las orejitas, los oídos. ¿Cuándo nos ponemos la chaqueta? ¿En el verano o en el invierno? Si dijeron invierno, perfecto. Usamos una chaqueta en el invierno para no tener frío y para no enfermarnos. Aquí tengo unos pantalones cortitos que les dicen shorts. ¿Cuándo usamos los shorts? ¿En el verano o en el invierno? Si dijeron verano, hicieron muy bien. Va en el verano. Usamos shorts en el verano y chanclitas para no tener calor porque en el verano está muy caliente. Aquí tengo una bufanda. ¿Cuándo usamos la bufanda? ¿En el verano o en el invierno? Si dijeron invierno, perfecto. Es donde va la bufanda. Y los tapamos el cuello para que no tengamos frío. Ahora, tengo aquí unas botas. ¿Cuándo usamos las botas? ¿En el verano o en el invierno? En el invierno. Muy bien. Para que los pies estén calientitos. Y aquí tenemos el traje de baño. ¿Cuándo podemos usar un traje de baño? ¿En el verano o en el invierno? Si dijeron a verano, hicieron muy bien. Entonces, hoy aprendimos sobre la ropa que usamos en el verano y la ropa que usamos en el invierno. Ustedes van a poder dibujar uno, uno de cada uno. Pueden dibujar una ropita que usamos en el invierno y van a dibujar una ropita que usamos en el invierno. Y la próxima semana vamos a estar aprendiendo de la ropa que usamos en la primavera y la ropa que podemos usar en el otoño. Y les puse también una canción sobre la ropita que usamos en las cuatro estaciones. Ojalá que aprendieron sobre la ropa que usamos en otoño, en verano y en el invierno. Buen trabajo. Adiós.